¿Qué es el proceso de reurbanización en la Villa 20? ¿Qué es el proceso de reurbanización en la Villa 20? En cambio, en el estilo de intervención o de gestión de la política en villas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llega al proceso participativo por el cual el Estado se terminó sentando con los vecinos de la Villa 20 y redactar lo que hoy es la Ley 5705. Que además se aprobó de manera unánime por todas las fuerzas políticas de la legislatura y que reflejaba un acuerdo territorial de las fuerzas políticas y de las organizaciones de la Villa 20, en donde ahora lo que tenemos es una ley que hay que escutar. ¿Qué es el proceso de reurbanización en la Villa 20? Y por otro lado, una postura incluso más técnica o más fáctica. Si yo tengo que ir a... o el Estado tiene que ir a poner caños en un lugar donde ya hay otros caños, las obras tienen otra complejidad. No es lo mismo que ir a atenderlas sobre un espacio de tierra vacía. Esta es una hipótesis de intervención que tenemos nosotros desde el equipo de Hábitat. Es que la Ley 5705 vino a robustecer el marco institucional en el que esta participación va teniendo lugar. Entonces ahora, si bien ya estaba normada, ya era un derecho e incluso, digamos, lo que hacían, no es que necesitaban una ley para ejercer su derecho a la participación, la 5705 crea una mesa de gestión participativa, donde si bien el gobierno de la ciudad, a través del Instituto de la Vivienda, es la autoridad de aplicación de la ley, hay determinados temas que tienen que sí o sí tratarse en el espacio de gestión participativa. Que en la Villa 20 tiene nada más unas características quizás distintas que en otros barrios, porque es un espacio totalmente abierto a todos los vecinos y vecinas, a las organizaciones, instituciones. En todo este proceso, el Ministerio Público se involucra primero cuando hay una judicialización de la Ley 1770 y posteriormente ya con un espacio asignado formalmente en la mesa de gestión participativa según la Ley 5705. A partir de ello, el Ministerio Público de la Defensa dispuso que el equipo de la Secretaría Letrada de Derecho al Hábitat, número 3, sea quien forme parte en estas reuniones. Primero eran solo de una mesa de gestión participativa y posteriormente de un montón de otros espacios que se fueron derivando. Una mesa más técnica, asambleas por manzana, todo lo que fue en un barrio de 30 manzanas, el proyecto donde los vecinos y vecinas trabajaron sobre los planos de la manzana, pensaron por dónde había que abrir calles o pasajes, además de los que ya estaban dispuestos en la ley. Entonces estamos hablando de un proceso muy largo de muchas familias. Según el censo del año 2016, estamos hablando de casi 10.000 familias, casi 30.000 personas. Sabemos que esos censos siempre tienen algún subregistro. Entonces es un barrio que genera un desafío por la historia, por la extensión territorial y también por la cantidad de familias que tienen que ser ahora beneficiarios de una solución habitacional definitiva porque así lo dice la ley. Podríamos resumir en dos grandes cuestiones. Primero, una línea más amplia que es la de la impresión de derechos. Todo el trabajo de la Secretaría Letrada, ya sea mientras se acompañó el proceso de redacción de la ley, mientras se acompañó el proceso de armado del censo, armado de los relevamientos, siempre eran intervenciones vinculadas con ampliar derechos. Y por otro lado, los márgenes del derecho a la participación, mucho más específico, porque quizás había cuestiones que no estaban pensadas que pudieran ser sometidas al debate público. Trabajar con el barrio, acompañar en cada uno de estos espacios, y va corriendo los límites, si se quiere, del territorio de la participación. Porque el territorio no es solo la tierra o el barrio, sino también esto. ¿Cuáles son los márgenes o los límites de la discusión posible? Acompañar en ir ampliándolos. Esas yo creo que serían como dos grandes roles que después se van haciendo carne en distintas intervenciones, estando en asambleas, estando en reuniones, objetando actas, para que todo lo que allí pase pueda ser traducido en términos de defensa de derechos. Desde la ley 5705, yo creo que la principal conquista es su atención. Haber logrado poder dar un paso más en la lógica clásica de intervención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de la atención de la emergencia, hay una autoridad de aplicación de la ley, y hay un espacio en el que los vecinos y vecinas se pueden sentar para, de manera institucionalizada, hacer llegar al Estado sus propuestas, sus objeciones, sus opiniones. Y en segundo lugar, ya metiéndonos en el contenido de la ley, es una ley que consagra el derecho a la urbanización, a la zonificación y a la integración socio-urbana. Estamos hablando, son las primeras leyes que mencionan la integración socio-urbana, pensar al barrio integrado a la ciudad en una norma jurídica, creo que es un gran avance. Y además, la norma reconoce, me hace distingo entre habitantes, propietarios o familias inquilinas, reconoce el valor monetario de las viviendas de los vecinos y vecinas, a la hora de pensar cuál va a ser su solución habitacional a futuro, genera la obligación, y esto también es un cambio fundamental, de que todas las obras de infraestructura sean finalmente traspasadas a las empresas prestatarias, que deban formalmente entonces hacerse cargo de lo que suele fallar en otros procesos previos, que es, por supuesto, la operación y también el mantenimiento de las redes. Es una ley que salió por unanimidad y que, por lo tanto, hubo debates que tuvieron que ser soslayados en aras de garantizar que la ley se vote, y creo que por ahí quizás pasan algunos de los puntos pendientes. Por ejemplo, la ley no tiene una protección especial para mujeres, ni para mujeres víctimas de violencia de género en particular, ni para otros grupos especialmente protegidos por toda la normativa de la ciudad, nacional e internacional. Hablo de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas adúnicas mayores. Y, en definitiva, hoy lo que tenemos en la Villa 20 es un barrio muy grande, con dos grandes líneas de intervención que están bastante avanzadas. Una es la construcción de viviendas nuevas, se extruyeron 1.650 viviendas que fueron diseñadas de manera participativa, ese fue otro gran logro. Pero son 1.650 para un barrio de casi 10.000 familias. Estamos hablando de un 82% de las familias del barrio, más o menos, se van a quedar viviendo en su barrio. Entonces, no es, en la localización de las viviendas nuevas, la principal política que preocupa, si queremos, a las familias del barrio hoy. Y todavía hay familias que, resumiendo, no tienen los beneficios de urbanización. Entonces, para las vecinas vecinas, y se ve un poco lento, un poco lejano, hay mucha angustia, las familias que esperan mudarse, las que no se van a mudar y esperan que les arreglen la casa, a las familias inquilinas, que no saben cómo se va a resolver su situación. Son pendientes, es un desafío. Y quizás el más grande es cómo se va a transferir el dominio de las tierras y de sus viviendas a estas familias. Lo que se llama el proceso de regularización dominial, me parece que el objetivo del ministro público es garantizar que esa construcción se siga haciendo de manera participativa con los decenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!